¡Suscríbete! Desbloqueé la Berserker Y tengo para aquí también el invasor El conquistador también lo desbloqueé Estos dos fueron los que compré La Berserker y el conquistador Así que corto alcance y acosa Vamos a hacer el tutorial con la Berserker Y el mouse está en el medio otra vez Vamos a hacer el tutorial con la Berserker Otra vez el mouse en el medio, madre mía Y vamos a hacerlo rapidito para buscar una partidita No creo que juegue demasiado a la beta Porque tengo unas cuantas cositas que hacer pendientes Este fin de semana Así que veremos a ver Qué tal se nota La beta es bastante interesante Vamos a esconder el mouse de una vez Por fin, gracias Nuevo objetivo Usa el LT para fijar en modo guardia Perfecto Fijamos Y cambia a otro objetivo Cambiamos este objetivo Bien Esto es para, digamos Para centrarnos en un objetivo Bien, me parece bien La guardia determina la dirección De tus ataques y bloqueos LT para ponerte en guardia Y RS para cambiarla Perfecto Ponemos en guardia Y hacemos aquí Cambiamos Y así es como nos cubrimos De los ataques enemigos Cierto o falso Perfecto Ya está De este modo vamos a Desembainen y al ataque Desembainen y al ataque Vamos allá Ahora vamos a bloquear Bloquear Para bloquear es la misma dirección Del ataque Perfecto Vean aquí Este Ahí viene a atacar de este lado Cubrimos Vemos la flechita Y lo hacemos al momento No se puede hacer Antes porque si no Como que bajamos la guardia Tiene que ser más o menos Haciendo un poco el timing Mirando un poco el timing Mirando un poco el timing Que todo se nos de bien Exactamente Bloqueamos este Ahora lo va a hacer un poco random Aunque es bastante predecible Bloqueamos los tres ataques Y ahora Ya quiero pegar ¿Puedo pegar ya? ¿Puedo pegar ya no? Sí, sí, sí Y ahora pegamos Ataques fuertes Y ataques débiles Perfecto Con el Con el Con el Con el RB Hacemos ataques débiles Y con el RRT Hacemos ataques fuertes Ahí está, atacamos Cambiamos Y atacamos para el otro lado Perfecto, lo matamos, bien, bastante sencillito esto Y ahora vamos a derrotar a este con ataques pesados Cambiamos de posición Hacemos doble Cambiamos de Ahí está, cambiamos de Lo importante es cambiar mientras atacas para así Que no te puedan bloquear los ataques Este lo tenemos que matar usando uno de los dos Así que vamos allá Vamos allá Perfecto, tenemos la cura braca, cambiamos de posición Venimos arriba Cuidado, no te quites la guardia Ahí está, atacamos Atacamos rápido para acá Y lo matamos Bien Ok Terminamos este objetivo Y ahora vamos a ir hacia allá La verdad es que se ve muy bonito Y corre Uff Como corre, miren que bonito se ve Es que es preciosísimo Ya les digo Ya les digo yo que es precioso Uff, captura, disputada Mata a todos los enemigos de una zona de captura Y haz que permanezca sin enemigos unos segundos para controlarla A ver lo bien que te enseñaron Que me enseñaron bien Vas a ver Es que vas a ver Uff Pobrecito, ¿no? Es fácil cuando no te atacan Se viene la guerra, chicos Se viene la matanza Alcanza la zona B Vamos aquí Eh, no puedes fugir tus objetivos en un soldado Para matarlo Suelta el LT Y luego pulsa RB o RT Así que esto es a Esto es a tiro limpio, ¿no? A tiro limpio, bueno A chazo limpio con todo el mundo, ¿no? Ahora ya Ahora ya Eh, mata a los soldados Para ayudar a tus defensas A desplazar el Norte O lo que sea Ahí está Matamos ahí Hace un poco de daño Pero no lo suficiente Como para que valga la pena cubrirme Ni nada Así que Además que no puedo Muerto Muerto este Y muerto este Y tenemos la zona, ¿no? Capturamos la zona Y capturamos acá El nuevo objetivo Alcanza la zona C Vamos allá Vamos a la zona C A ver qué tal A ver Fija el objetivo Eh, calcula cuánto esquivar Para evitar los ataques Ok, se puede esquivar los ataques Ok, ok Ok, cuidado No, 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 no Eh, no Ok Que pa... Ahí está Ahí está Ahí está Esquivamos uno Esquivamos otro Ahora sí lo estamos haciendo bien 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 Bien, perfecto Me gusta Eh No me des Que estoy Que estoy aprendiendo Loco Ahí, me alegro Que te hayan muerto A ver ahora Nuevo objetivo Eh, rompe la guardia de tu rival Y encadénala con un ataque ligero Ok Eh, nos acercamos X Y RB Perfecto Vamos a ver Nos acercamos Ahí está Y se la lleva Bien Rompemos la guardia Y le damos Eh, rotura de guardia Y ataque No, ya la tengo controlado Eso también Y ahora tú que eres Eh, rompe la guardia de tu adversario Y encadena con una rotura de guardia Para lanzar a tu adversario También puede determinar la dirección Eh, así que podemos venir por aquí Venir así Y hacerle Hacer así Darle Bien No lo podemos lanzar Porque somos flacos Pero podemos hacer bastante daño Ahí está Cambiamos de Aguantamos Vamos arriba Cambiamos de ¿Por qué no? ¿Por qué no falla? Ok, eso ya está hecho Bien, bien Bastante sencillo la verdad Casteramos el objetivo Y terminamos Perfecto Pues bueno Vamos a echar una partidita Ahora Vamos a venir al menú principal Rapidito Y vamos a echar una partidita Rapidita De Eh, uno contra uno Es que es como Por facciones Y cada facción va avanzando De acuerdo al tiempo Que vaya pasando Este es un duelo Uno contra uno Contra jugador Uh, actividad baja Espera, espera, espera Cancelar matchmaking Eh, se ha cancelado Actividad baja ¿Dónde está la Actividad baja? Hay poca gente jugando La verdad Así que vamos a jugar Con Actividad baja Y aquí como está esto Actividad baja Bueno Está baja en todos lados Así que creo que vamos a ir A hacer una con bots ¿No? Vamos a hacer una con bots Uno contra uno Contra Eh, contra la IA Así Y luego ya si acaso Si veo que les gusta Grabaré alguna partidita Extra Eh, yendo a por Vamos a jugar con el berserker Porque es el que tengo Eh, que voy a subiendo De nivel poco a poco Así que vamos a jugar Con el berserker Y vamos a echar una partidita A ver que tal se nos da Ese es nuestro escudo Que también se puede hacer Nuestro escudo y todo Guerra de facciones Es como un juego de facciones Donde cada acción Va avanzando Y va perdiendo territorio Y todo eso A ver si comienza Bien, va a comenzar Le garantizo que voy a perder Definitivamente Y probablemente Las primeras tres rondas Porque soy muy malo En este juego Y de hecho Estoy usando el control Estoy jugando Ven por eso mismo Venga Venga Salte de ahí Salte de ahí Ok, venimos aquí Calma, calma Ok, calma, calma Calma Respira, respira Respira Ven Venga Dame aire, dame aire No, no, no Que me mata Que me mata Que me mata No No tenía medio No tenía un poquito de vida Nada más Es que es súper complicado Hasta que no te acostumbras A cómo se juega Y todo eso Va a ser Es que va a ser Horrendo 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 Hasta que no te acostumbras A cómo Defenderte Porque Aquí no es un juego Que puedas huir Aquí es un juego Que tienes que Tienes un juego Que romper la guardia Vamos a romper la guardia Aquí Me mata Es que mira Es que Ven Como no ataques Estás muerto Ya perdí Ya perdí Ya queda una Y me va a matar Ahora viene Ahora viene a por mí A todo fiel Así que estoy muertísimo Vamos a ir Vamos a ir a por él Venga No, cúbrete 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 Rompemos guardia Rompemos guardia No, no, no No Ahí está Lo dejamos sin Pero mira Cómo me mata Loco Es que esto es Increíble Ay, Dios Mío Pero qué manco Estoy, señor Es que no puedo Hacer nada Es que hasta que No te acostumbras A jugar Esto es horrible La verdad Madre mía Madre mía Madre mía De verdad Perfecto Los servidores También me andan mal Bueno chicos Lo vamos a dejar Por aquí Yo solamente Quería enseñarles Un poquito Cómo es el juego Luego ya les traeré Durante la semana Una partidita Que tengo grabada Ahí del modo Dominio O que voy a grabar Ahora Para que vean Porque lo que pasa Es que como hay poca gente Se tarda como 10 minutos En contra de partida O algo así Así que lo vamos a dejar Por aquí Ya vieron el tutorial Vieron un poquito De qué se trata el juego Ahora vamos a ir A echar una Echar un poquito De Vamos a ir al menú principal Porque no quiero No quiero otra pelea más Ya eventualmente Subiré de nivel Y todo eso Así que se puede Personalizar a los personajes Por ejemplo Este personaje Que es el primero El invasor Le he personalizado El arma Todas las tres partes Del arma Le he personalizado Los brazos Y tiene un casco Diferente Al que viene De fábrica Que es este Que me encanta Pero este le aumenta No le aumenta nada La verdad Y este me gusta más Así que lo que vamos a hacer Es que vamos a desmantelar este Esta pieza está asignada Actualmente A uno de los equipos ¿Seguro que quiere desmantelarla? Sí Desmantelamos el casco Y nos quedamos con este Y tenemos ocho puntos Que después podemos usarlo Para comprar otras cositas Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que de verdad Les haya gustado el video Les haya gustado El principio de la beta Esto es prácticamente El principio de la beta Pueden seguir jugando Pueden seguir intentando Subir de nivel Y todo eso Y veremos que tal nos va chicos Así que hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!